Estamos iniciando el día de hoy siete obras que todas rondan los 500 mil bolivianos aproximadamente. Son obras muy importantes que las zonas estaban esperando. El día de mañana también tenemos seis inicios de obra con los mismos montos de los proyectos. Actualmente, ahorita estamos en la avenida Huayna Potosí, en la zona Alto Lima Segunda Sección, donde estamos inaugurando una obra de pavimentos dígido de las dos calles faltantes. Esta mañana estábamos iniciando un parque infantil en la zona Santa Loreto. Anterior a eso estábamos en la zona de los Andes, con un alcantarillado pluvial de la calle Hinojosa, desde la calle Pascú hasta la avenida Juan Pablo II. Son obras de bastante envergadura, son obras grandes, las cuales las vamos a llevar de la mejor manera posible, como siempre. En esta obra estamos con 45 días calendarios a partir de la fecha, y posteriormente se va a proceder a una entrega provisional. Y luego se va a proceder a una entrega definitiva, donde ya va a ser propiedad de cada uno de los vecinos. Siempre cumpliendo las especificaciones técnicas y las medidas de bioseguridad vigentes. Vivimos en pandemia, hay que seguir con los cuidados, y nosotros como municipio exigimos desde el primer día a cada empresa constructora que presente su protocolo de bioseguridad y tenga todas las medidas en obra, para que estemos todos sanos y bien cuidados. Gracias. Gracias.